¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Hernán! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! ¡Hernán! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu viejo! ¡Hernán el año, feliz! ¡Hernán el año, feliz! ¡Hernán el año, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Hernán el año, feliz! ¡Hernán el año, feliz! ¡Muy bien! Todos con las palmas Que las cumbias felices Que los vuelva a cumplir Que los siga tu viento Hace el año que es mi ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! Todos con las palmas ¡Cumpleaños! 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 ¡Cumpleaños!